Hola, bienvenidos al canal de RodriPro, estamos en un nuevo video para este canal Y hoy estamos aquí, con amigos de Pequeño Estoy muy feliz de estar aquí, nunca he estado con tantos amigos de Pequeño Saludos a Rosy, Wishmallow, KaiCity Bueno, ahorita sigo viendo Voy a buscar el cofre, el número 8 Según yo, creo que está por aquí Voy a poner una porción Me pongo Perdón por ese ruido, chicos A ver, vamos a ir por acá Y a ver si encontramos un cofre ¡No hay nada! ¿Qué pasó? Me troleó Pequeño XD ¡No hay nada! ¿Aquí hay algo? Vi un cofre Me veo Mucho miedo Mucho miedo A ver ¿Dónde está el cofre? No encuentro ningún cofre Bueno, mi hermanito está bien comercial A ver Amigos, están tomando ayuda Saludos Ahorita sigo Haciendo saludos Uy, qué divertido Muy divertido, chicos En serio Ustedes se están divirtiendo porque yo sí Oigan, diviértense Por favor Yo quiero que se divirtan Eso es lo que yo quiero Voy a tomar una foto Ahorita sigo A ver Voy a etiquetar a un montón de gente Ay, yo creo que es muchísima gente esta Pero bueno, ya Vamos a ponerle Me dice que no Bueno, la voy a guardar Bueno, no sé qué hacer Estoy muy aburrido No encontré Cofre Los Squishmallow Me llevo a este mundo Según yo es privado No sé Creo que sí Creo que tiene No sé qué hacer Porque Emi Es que nadie Quiero hablar De que cae No sé qué hacer No sé qué hacer Te díos Yo no te borré Nada ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, síganme Síganme Por favor Síganme Chicos Ay, yo le voy a guardar ¿Por qué no? 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 ¡Suscríbete! 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 Somos muy mejores bailando en BKXD Somos muy mejores bailando en BKXD Vamos a ser un mejor escándalo, bailando muy felices, muy contentos Vamos a tener alegría, roja, ruja, ruja, melón, el baile, chiste Porque todo lo que hacemos y todo lo que queremos vamos a bailar Porque todo lo que quiero, porque todo lo que quiero hacer, porque todo lo que tengo, porque Porque todo lo que quiero hacer, porque todo lo que quiero es bailar aquí, aquí, aquí Todo lo que quiero es bailar aquí, 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 aquí Porque todo lo que yo quería, aquí, aquí, bailamos aquí Vito para bailar aquí, esta canción es para bien, muy especial Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos gente, vamos gente Vamos a bailar todos, muy felices, muy contentos Aquí vamos, a bailar, vamos a bailar, muy contentos, voy a darle Muy fuerte al Johnny, porque todo muy fuerte al Johnny A Purigari Core, un corte comercial no me gusta Porque lo que tengo fue el Johnny, porque soy muy Johnny Un corte comercial no me gusta Si Jigo está ganso en ganador ¡Gracias!